Funcionamiento de la segunda etapa. En este vídeo me gustaría mostrar el funcionamiento interno de la segunda etapa. Veremos el interior de la segunda etapa de forma esquemática. Lo primero diferenciaremos cada uno de los componentes y el papel que desempeña. Para ubicarnos, por aquí vendría el aire proveniente de la primera etapa y aquí estaría la boca del buceador. Esta sería la membrana, de modo que cuando succionamos, al inhalar, esta se comba y hará pivotar la palanca de demanda, que es esta otra. Esto hará que el muelle se comprima, lo cual causará la apertura de la válvula y al abrirse permitirá la entrada de aire. Bien, ahora veremos en una animación cómo funcionan todos estos elementos y cómo se realiza la entrada de aire de la primera etapa a la segunda. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!